¡A firmar tu derecho! ¡Mete una! ¡Mete una! ¡Mete una! ¡Dale! ¡Es la reforma de la gente! Vemos ahora el resumen de noticias de la semana. Estamos acá para pasar lo que se dice a lo largo de la semana. ¡El resumen de la semana! Una mujer trans trabajadora sexual denunció formalmente al precandidato frenteamplista Yaman Duorsi por agredirla tras mantener relaciones sexuales hace 10 años. Esta persona se confunde, por supuesto no era yo, o peor aún, sería mucho más triste todavía que alguien la esté usando. La denunciante asegura que en ese momento no conocía al hombre que la atacó, pero que recientemente a raíz de su campaña política lo identificó. Señala textualmente, quien me agredió es el señor Yaman Duorsi. Es una campaña sucia. La campaña viene. Anunciada. Difundida. 7 de marzo del año 2024. Son las 21 horas. Como lo prometimos, nada me para. Primero son en una red social, luego en una entrevista, luego dicen que se va a denunciar. Si él hace la denuncia, la chica va a hacer la denuncia. Si él hace una denuncia contra vos, por lo que vos dijiste, la chica va a hacer la denuncia. Y se va a hacer... Con un discurso de odio, de agresividad, de insulto. Hablar de este tipo hipócrita, de esta basura humana que es Yaman Duorsi. Y llegan ataques desde una militante de una agrupación del Partido Nacional. Que en la denuncia de Romina Papaso que hay un objetivo político, eso es indudable. Y yo confío que en algún momento de la vida voy a tener la oportunidad de poder representar a un sector de la población. Que hay un objetivo político, eso es indudable. Ahora, de ahí a inferir que hay una operación política a gran escala, cuando uno piensa en eso, piensa en cosas muy graves. Cuando las investigaciones empiezan a encaminarse en el ámbito que corresponde, uno no tiene que hacer ningún tipo de comentario más. A veces pasan ocho y diez años y se archivan las causas porque no tenían ningún mérito. Sin embargo, en la plaza pública, que son las redes sociales, esa persona quedó condenada. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando pasan estas cosas. ¿Le creyó desde el principio la denuncia de Romina Celeste contra Penadez? Sí. ¿Y le cree a Martina Casas cuando dice que oemos la acosó? En principio siempre creo. Porque es delicado el tema. Cuando hay una víctima que denuncia, yo parto de la base que hay que creer. Y luego investigar. Si había una denuncia para hacer, es muy raro el formato que se elige. Una comunicación a través de una red social, decir que denuncie quien está ofendido. Luego denunciar a las dos de la mañana. En principio siempre creo. Porque es delicado el tema. Cuando hay una víctima que denuncia, yo parto de la base que hay que creer. Creo que en la sociedad en la que vivimos, los hombres hemos abusado del poder tanto, que si alguna vez nos toca pagar un precio inmerecido, nos toca. Los hombres hemos abusado del poder tanto, que si alguna vez nos toca pagar un precio inmerecido, nos toca. Bartoleo, Suterfugio, Cagaste Fuego Viejo. Este que vino, el grupo en Edicati. Yo soy un escultor, soy uruguayo. Ay, qué hermoso. Mi nombre es Sebastián. Quiero mandar, si se me permite, un saludo al señor Zeta. Quiero mandar, si se me permite, un saludo al señor Zeta. Arroba, seba-cao. Quiero mandar un saludo a mi hija Matilda y al señor Zeta. Perfecto, muy bien. Le quería mandar un saludo al señor Zeta, antes que nada. ¿Por qué ha usado Macaco? No, porque se lo merece, me parece. Y siempre que puedo, le mando salud. Y siempre que puedo, le mando salud. Fanáticos, fanáticos, fanáticos. Ex militares uruguayos que dirigen una empresa de seguridad radicada en Miami, que le piden a Azteciano que investigue a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, para presionarlos por la demanda que habían presentado por la concesión del puerto. De todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, estaría bueno que se comprueben. Por ejemplo, ahora hay una supuesta investigación o seguimiento a dos legisladores que habría pedido una empresa. Se pide por parte del Frente Amplio que yo sea categórico en rechazar. Si fuera así, es una muy mala señal que se ha investigado cualquier dirigente político, cualquier persona. Y la justicia condenó este jueves al ex militar y ex gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, luego de ser investigado por espionaje a los senadores Frente Amplista Mario Vergara y Charles Carrera. Es un tema privado. Son privados que piden información. No sé qué es lo que yo debería de opinar o en qué me debería sentir aludido. Marcelo Acuña reconoció haberle pedido información a Alejandro Azteciano. Le piden a Azteciano información aprovechando el lugar que Azteciano tenía, de acceso a información de todo el Estado, colocado allí por el Presidente de la República. No sé qué es lo que yo debería de opinar o en qué me debería sentir aludido. El medio vaso lleno, ahora en este caso de la condena al señor que participó de esa búsqueda de información. Por otro lado, no se logra en este proceso determinar quién es el mandante original. Es decir, quién es el que realmente termina pidiendo, pagando, procurando amedrentarnos para que retiráramos esa denuncia. Así sea, el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio le gusta tener o si tuvo relaciones con una persona de su mismo sexo, es problema de Orsi. Porque si vamos a criticar a Orsi por eso, bueno, en este país han habido actos de corrupción que hasta ministros de Economía han terminado presos. Se muere un osito panda bebé y los cuidadores cada vez que se hacen esa comparación. Una vez me dijiste que, Leo, me encantó la frase de Leo Fernández, hace hablar a la pelota. Está entre los tres mejores del mundo pegándole a la pelota. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Usted a Cosa le pegó cuando dijo, si Cosa es la candeta del Frente Amplio, los blancos ganan, porque a Cosa no la bancan en el interior. No, yo no dije que no la bancaran. No, yo no dije que no la bancaran. Ustedes saben que respaldo a Orsi es el único que le puede ganar a los blancos. Cosa es buenísima, pero no le gana a los blancos. Porque no la bancan en el interior. No la bancan en el interior. No, yo no dije que no la bancaran. Asumió el nuevo ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti. Tabaré Viera dijo que se va con la satisfacción de dejar un sector recuperado y realizó un acto político a la salida de la sede. Vamos rumbo al 30 de junio para ganar la lesión y perra. ¿O criticaron por hacerlo en el Ministerio de Turismo? Se autoconvocaron una serie de amigos para ir a esperarme. ¿Invitados por ustedes? No, yo no los invité. Sí, obviamente, que había anunciado que ese día era como el lanzamiento de una campaña. Se autoconvocaron. No, yo no los invité. Sí, obviamente, que había anunciado que ese día era como el lanzamiento de una campaña. Hablando de Remina Celeste, Tuiteó un mensaje que dice Estos meses fueron difíciles para mí, especialmente cuando te toca enfrentarte judicialmente con una persona que le tenés aprecio. Con Ignacio Álvarez creamos un vínculo profesional y tenemos muy buena onda. No hables del chat, me pide. Claro, no digas que yo truché un chat porque yo tengo un futuro y esto me desacredita públicamente. Si vos truchaste un chat, cometiste dos posibles delitos. Le realicé una denuncia por acoso y extorsión. Romina tuvo los huevos y lo digo en todo sentido. Intenta perjudicarme por mi salud. Sabemos que vos tenés un trastorno psicológico. Se identifican rasgos acentuados de personalidad del grupo B Border. Un show mediático, espantoso, lo peor de la televisión uruguaya que vi en mi vida. Con Ignacio Álvarez creamos un vínculo profesional y tenemos muy buena onda. La situación que yo estaba viviendo en ese momento me llevó a decir cosas que él no se merecía. Cuando tomo me gusta que me metan juguetitos, me decía. Y agarraba y traía un azanado. No, no. Entonces quiero rectificar mis dichos y decirle que lo quiero mucho. Voy a estar mirando cada cosa que publicás. Y te aseguro que lo que viene va a ser impactante. Te va a dar vergüenza salir en la tele y en la radio. Y decirle que lo quiero mucho. Errores cometemos todos y más cuando nos dejamos llevar por los sentimientos. Le voy a pedir al juez que se levanten todas las medidas de prohibición de comunicación y acercamiento para poder volver a generar un vínculo de respeto y comunicación con vos. Espero tu respuesta por el mismo medio. Yo soy a esperar a la audiencia. Si nada bien. Yo soy a esperar a la audiencia. Si nada bien. 30 años de Macarena. Los del Río. ¿Quién no bailó con Macarena? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con carita y todo. ¿Dónde está? Viejo lesbiano. Le gusta que le haga el chupetín de carne. Esto va para CIN TV. Va para CIN TV. Siempre nos ganamos una, cinco y dos. Yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni castigos injustos, ni pena inmerecida. Que si extraje las hieles o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Porque veo al fin de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Vida, nada me debes. ¿Lo financió? Sartor. Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga del Uruguay.